Bienvenidos a este primer recurso educativo de la materia de Econometría 2. Para esto he seleccionado uno de los temas principales que durante el tiempo he visto que puede tener algún inconveniente en los estudiantes y que requieren un poco más de atención. Esto es modelos de regresión con variables dicótomas. Cabe destacar que el término dicótoma o dicotómica hace referencia a una variable binaria o de respuesta cualitativa. Es decir, que se puede medir a través de unos y ceros. Para esto y para entenderlo bien, ustedes seguramente habrán contestado encuestas o habrán visto entrevistas en donde hay una pregunta, por ejemplo, género. Al momento de cuantificar el género, lo que se suele hacer es ponerle 1 cuando responde un hombre o 0 cuando es mujer. Para estos tipos de modelos de regresión, un modelo de la forma y igual a a más bx, donde una de las variables o todas las variables dependiendo es una variable cualitativa, en el capítulo del libro base ustedes encontrarán modelos de regresión con variables dicótomas. Algunos puntos especiales que hay que destacar para comprender este tema. El primero es que los modelos de regresión no solo pueden trabajar con variables numéricas, sino que se puede trabajar con variables cualitativas. Cualitativas viene de cualidad. Ahora, eso no significa que no se pueda medir. Como les decía, la forma de medirlo es agregando o ceros o unos. Estas variables cualitativas se las conoce como variables dicótomas, variables dummy, variables dicotómicas o de respuesta binaria. Dependiendo del texto o de la investigación así, podrán encontrar esta terminología. Estas pueden adaptar valores entre 0 y 1. Para evitar inconvenientes de suma restos o de hacer otras operaciones, pues si le ponemos valores de 1, 2, 3 o 4, generarían otros procesos. Por lo cual, como regla, usaremos siempre valores de 0 y 1. No entre 0 y 1. Si ponen 0, 5, no, no es un porcentaje. No confundir eso, por favor. Uno siempre va a indicar la presencia de un atributo o de una cualidad. Y 0, la ausencia de ese mismo atributo. Y con esto nos permite hacer una cuantificación. También es necesario destacar que existen modelos con variables explicativas que son exclusivamente dicótomas. Las cuales se las conoce como modelos de análisis de varianza. Tampoco confundir un modelo de regresión ANOVA con una tabla de análisis de varianza. En este caso, si es una pregunta en sus trabajos, en sus exámenes y dice que es un modelo ANOVA, pues la respuesta será un modelo de regresión de análisis de varianza en donde se encuentran exclusivamente variables dicótomas. Estos modelos ANOVA, modelos con variable dependiente cuantitativa y variables explicativas solo cualitativas. En donde, recuerden, la variable Y es la variable dependiente, la variable explicada, la variable regresada. Y las variables X son esas variables explicativas que hacen la explicación o variables independientes. Pero es importante tener en cuenta, puesto esto en las diapositivas, para que ustedes puedan ir a su libro, a su guía, y profundizar en el tema. Hay que tener algunas precauciones cuando se trabaja con modelos de regresión y variables dicótomas. Puesto que se puede entrar en materia de algunos de los errores que se cometen en los modelos de regresión. Se puede causar heterocidasticidad, error de especificación, etc. si es que esto no está adecuadamente realizado. Precauciones, por favor. He anotado cuatro de las precauciones que ustedes, es preciso que las puedan analizar y las sepan. Primero, si una variable cualitativa tiene M categorías, solo hay que agregar M-1 variables dicótomas. Ejemplo, si yo les diría que agreguen una variable dicótoma a tres trimestres, al primer trimestre, al segundo trimestre y al tercer trimestre, lo que deberían agregar es dos variables dicótomas. ¿En dónde? La primera variable dicótoma sea uno cuando es el segundo trimestre, cero caso contrario, y la segunda variable dicótoma uno cuando es el tercer trimestre y cero caso contrario. ¿Por qué? ¿Qué sucede si es que agregan tres variables dicótomas? Pues, si eso se suma, van a tener una columna de unos y no va a haber variación. Es decir, el modelo de regresión, que es un modelo donde se expresa la variación, no podrá realizarse. Dos, si no se respeta esta regla, tendremos una situación de perfecta colinealidad. La serie de unos que les comentaba. Es decir, una relación lineal exacta entre las variables. Esto se conoce como la trampa de la variable dicótoma. Aquí, un concepto que, visto que suelen tener inconvenientes los estudiantes, pues, o al momento de hacer un ejercicio no lo aplican, o al momento de definir este concepto, no saben a qué se refieren. Punto tres. La categoría a la cual no se asigna variable dicótoma se conoce como categoría base o categoría de comparación. Depende del investigador, depende del estudiante que está realizando. Pero, generalmente, la primera opción es la que quedará como categoría base y las siguientes a las que asignaremos el número uno para mostrar la cualidad. Finalmente, el valor del intercepto, beta sub cero, representa el valor medio de la categoría en comparación. ¿Sí? Otros aspectos importantes que mencionaré. Por favor, esto ustedes lo van a encontrar en el ejemplo 9.1, que está en sus textos bases. Importante. Los coeficientes anexos a las variables dicótomas se conocen como coeficientes de la intersección diferencial. Sí. Si ustedes revisan en el texto de la guía, van a encontrar que esto no es otra cosa que se puede decir que en la medida en que el valor de la intersección varía, ¿sí? Este coeficiente de intersección representará a esa categoría. Seis. La elección de la categoría de comparación es a criterio del investigador, como les venía comentando, el punto 7. Se puede eludir la trampa de la variable dicótoma al no introducir el intercepto. Solo, solo si ustedes no ponen intercepto, ese beta sub cero, ustedes podrán incluir el número de categorías igual al número de variables dicótomas. Sí, eso es pregunta de trabajo, es pregunta de examen y demás. Sí, ¿cómo eludir la trampa de la variable dicótoma, por favor? Eliminando el intercepto. Y finalmente, no se puede determinar cuál modelo es mejor, pero se prefiere el que tiene intercepto. Generalmente, van a poder llegar a mejores análisis si utilizan el intercepto, pero dependiendo del modelo que sea, si no hay otra alternativa, pues se debería eliminar. Modelo ANOVA con dos variables cualitativas. Sí, si se cuenta con dos regresoras cualitativas, cada una con dos categorías, por lo tanto, se asigna una variable dicótoma por categoría. No equivocarse en esto. La categoría de comparación sería las respuestas alternativas en cada categoría. Porque las comparaciones se deben establecer respecto a este grupo que se está comparando. Por favor, revisar el ejemplo 9.2 que les ayudará a entenderlo. Si tienen inconvenientes, posteriormente pueden escribir a mi correo o al de su profesor tutor. Modelos ANCOVA, perdón, una variación. Este modelo presenta variables tanto cualitativas como cuantitativas. Se los conoce como modelos de análisis de covarianza y son por lo general los modelos que mayoritariamente se dan en la investigación económica. Sí, para esto revisar el ejemplo 9.3. Si únicamente ponemos un modelo ANOVA, no necesariamente va a ser un modelo donde se puede hacer proyección o de una confianza relevante dependiendo del modelo. Al incluir un modelo ANCOVA van a poder tener mayor cantidad de análisis. Es necesario comentar dos conceptos muy importantes que deben poder manejar. El primero es regresiones concurrentes y el segundo es regresiones no similares. Para el primero, las intercepciones en los dos modelos son iguales, pero las pendientes son distintas. Sí, recuerden, ¿cuál es el intercepto? Si hablamos de un modelo de regresión y igual a más bx, tenemos que b o beta es la pendiente y a tendría que ser la constante o el intercepto. O esto lo pueden variar por y igual a beta sub cero más beta sub uno x, que es lo mismo. Regresiones no similares. Ambas intercepciones y pendientes en las dos regresiones son distintas. Sí. Si ustedes se encuentran con un modelo de regresión de esta manera, donde y es igual, podemos seguirlo analizando como beta uno más beta dos o teta en este caso. Sí. O el símbolo, por favor, la idea es saber que esto en el primer caso es la constante o le podemos poner letras, independientemente del signo que se utilice. ¿Y qué hablaremos? Y es igual a la constante más la pendiente de la variable dicótoma. Sí. Más la pendiente de la variable x. Sí. Más este beta dos, que es la pendiente del producto entre la variable dicótoma y la variable x, y el error. U o mu, o dependiendo, por favor, no se confundan mucho en las nomenclaturas que se pueden utilizar, pero sí tener en cuenta cuál es el significado. Sí, a este beta, que lo hemos puesto de otra manera para ver la diferencia del modelo en sí, es el intercepto diferenciado. Sí. Siempre va a ser al lado de una variable dicótoma. En cambio, el beta, junto al producto de la dicótoma y la variable, es el coeficiente de la pendiente diferenciada. Sí. Esta ecuación corrida de manera total permitirá determinar si el origen de la diferencia es por los interceptos o por las pendientes. Sí. Y con esto podrán llegar a resultados más concluyentes. Ojo. Para esto, entonces, no debe de haber solo un modelo con variables dicótomas, sino un modelo con variables dicótomas y variables cuantitativas también. El coeficiente de la pendiente diferencial indica cuánto difiere el coeficiente de la pendiente de la función ahorro, si es que es el ejemplo, del segundo periodo con respecto al primer periodo. Sí. En un caso, podremos hablar de ingresos ahorro, inversión ahorro, etcétera, donde se podría ejemplificar. La introducción de la variable D en forma interactiva o multiplicativa, es decir, este grupo de acá, variable dicótoma por x, permite diferenciar entre los coeficientes de las pendientes de los dos periodos del mismo modo que la introducción de la variable dicótoma en forma aditiva permite distinguir entre los interceptos de los dos periodos. Para esto, por favor, pueden ir al texto, hacer una revisión más profunda y finalmente, en caso de tener preguntas, consultármelas. Sí. Esta ecuación permite probar una diversidad de hipótesis que podría ser como las que manifiesto a continuación. Si el coeficiente de la intercepción diferencial es insignificante, se puede aceptar la hipótesis de que las dos regresiones tienen la misma intercepción o son concurrentes. Mientras tanto, que si el coeficiente de la pendiente diferencial, beta 2, es insignificante, pero la intercepción es significante, las dos rectas de regresión son paralelas. ¿Sí? Con esta información, ustedes tranquilamente podrían hacer un gráfico o al revés, con un gráfico tranquilamente podrían determinar qué tipo de regresión es. Muchas gracias. 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 Gracias.